En el día de ayer el tribunal colegiado dictó 30 años de prisión a los dos acusados de haber intentado darle muerte al licenciado Simeón Reyes, hecho ocurrido el 14 de diciembre del año pasado. Eso se veía venir porque fue un hecho bien investigado, un hecho que desde el principio se supo quiénes fueron los causantes, todavía queda pendiente uno de ellos que fue apresado de último y que ya fue enviado a juicio. Entendemos que va a correr la misma suerte. ¡Suscríbete al canal!